Bien, con el licenciado Rubén Garza Moya, director de los recursos humanos en el Ayuntamiento Mantense. Señor licenciado, ¿podría hablarnos en relación al periodo vacacional de verano para el personal sindicalizado? Muy buenos días, primeramente. El periodo vacacional que comprende este año, este ciclo de administración, inicia a partir del 18 de julio. Para concluir el día 2 de agosto. En cuestión del sindicato, inicia desde el mes de mayo, se van programando las vacaciones para los trabajadores de obras públicas. Lo que son peones, lo que son operadores de maquinaria. Se van haciendo el rol de vacaciones que ya lo tenemos programado. Para que se concluya ya el periodo vacacional en esta área, vaya del sindicato, el 7 de octubre. Y estén todos debidamente integrados a sus labores, habiéndose descubierto sus vacaciones. El personal sindicalizado de áreas administrativas, inicia su periodo vacacional junto con el personal de confianza. A partir del 18 de julio, quedándose únicamente con las guardias para la atención a la ciudadanía. Lo que es la Secretaría del Ayuntamiento, lo que es tesorería, lo que es predial catástrofe, lo que es un área de tesorería, obras públicas y recursos humanos para la atención. Panteones. Panteones en su área también de ayuda. Licenciado, ¿qué cantidad de personal sindicalizado son los que tomarán a sueto? De hecho, los 215 sindicalizados van a tener superior vacaciones. Unos, hablando de la cuestión de operatividad, la cuestión de maquinaria, ya empezaron a disfrutarlo a partir del mes de mayo. Se va turnando para concluir el mes de octubre, con el último periodo de vacaciones. Los personales, el personal de administración o de administrativo aquí de las áreas de presidencia, inician a partir del mes de agosto, que es el resto de los 59, para alcanzar a cubrir los 215 personales. Nosotros, como de confianza, contamos con una lista o una cantidad de 270 empleados de confianza, que también disfrutaremos de nuestro periodo vacacional. Con las excepciones de las áreas que tengamos que estar de guardia para la atención a la ciudad. Licenciado, aquí el Ayuntamiento también deroga una prima vacacional para cubrir a estos personales. Así es. A todos y cada uno de los personales sindicalizados, en su momento se le tramita de la Tesorería Municipal el pago de su prima vacacional que les corresponda a cada uno de ellos, dependiendo de la antigüedad que tengan como personal sindicalizado. ¿El personal de confianza también se ve beneficiado? Así es, con el pago de su periodo vacacional, sus 15 días de trabajo más los 15 días de vacaciones. ¿Alguna cosa que quisieras agregar, licenciado? Nada más, por el momento, cualquier otro detalle, cualquier otra modificación o ajuste que se haya agrado por ahí en cuanto a las fechas, pues se las comunicamos. Bien, pues agradecemos la atención, licenciado. Muy amable. Muy amable. Gracias.